Son dos videojuegos legendarios, y entre Super Mario Bros. 3 y The Legend of Zelda hay también una conexión musical. Cuenta la leyenda, la de Zelda, que Link encontró un silbato mágico en la quinta mazmorra de su aventura original para NES. Por eso de que la música amansa a las fieras, el sonido de aquel silbato era capaz de hacer daño a ciertos enemigos. Pero además, el instrumento permitía a Link invocar un torbellino que le teletransportaba a otros lugares del mundo. Bastaba tocar siempre la misma melodía. Tiempo después, según otra historia de leyenda conocida como Super Mario Bros. 3, Mario y Luigi descubrieron silbatos mágicos ocultos en los lugares más recónditos del mundo champiñón. Al tocar una sencilla melodía, un torbellino les permitía volar hacia otros mundos. Tanto la melodía como su efecto son idénticos a los de la leyenda de Link, por lo que podemos concluir que el silbato mágico que aparece en The Legend of Zelda y los de Super Mario Bros. 3 son del mismo tipo. Concretamente, de Koji Kondo, el creador de esa melodía y compositor de las bandas sonoras originales de las sagas Zelda y Mario. Es más, Kondo utilizó esas notas del silbato mágico en la canción que suena en la pantalla de título de Zelda Ocarina of Time. Pero el torbellino invocado por el silbato nos lleva hasta el tercer mundo de Super Mario Bros. 3, el mundo de agua. Su mapa nos recibe con este tema musical. Y esa melodía pasó de generación en generación, de NES hasta Super Nintendo, y llegó a Hyrule, porque una melodía muy similar acompañaba la pantalla de selección de archivos de Zelda a Link to the Past. Un tema que también sonaba y sanaba en las fuentes de las hadas que Link se fue encontrando en sus aventuras. Esta conexión musical nos demuestra que la música nos hace viajar, también entre sagas que ya son leyenda. Si te ha gustado este Nintendato, haz clic en me gusta, suscríbete y compártelo con otros apasionados del mundo Nintendo. Y si conoces otra curiosidad, cuéntanosla, podrá salir en próximas entregas.